¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos otra vez con doña Rebeca en San Juan del Centro. ¿Cómo ha estado, Iga? Pues en lo que cabe, bien. Sí. De todos modos, pues ahí vamos. ¿Qué tal de frío? No, pues hasta eso, ¿qué le diré? Pues está fresco, pero está bonito el día. Qué bueno. Pues ya más bien la tarde, ¿verdad? Así es. Oiga, pues aquí estamos nuevamente en San Juan del Centro con la señora Rebeca Bermúdez. ¿Qué tal? Sabemos que han sido días donde la gente se ha solidarizado con ustedes. Sí, sí. Sí le ha traído cubosas, ¿verdad? Sí. Qué bueno, gracias a Dios. Y mire, pues esta tarde aquí le traemos algo de comer, algunos pollos. Por ahí está el otro pollo, ¿de qué lado? Estos pollos aquí están. Gracias. Para que coma, doña Rebeca. Este mandado se lo manda, son dos muchachas por allá de Tepetongo. Una se llama Elvia y la otra Guille. No, pues de, bueno, pues yo más bien les voy a decir, bueno, de tomos, gracias y gracias por acordarme de mí, pues. Para que coma, porque hoy es día 24, a ver qué va a hacer usted en su casa. Mire, yo claramente les dije a las niñas que por ahora no, yo creo que hasta año nuevo, es que, pues, la mera neta no se presta mucho el día. Sí que tengo tantos chicos como más cómodos, como de crearse. Pues como quiera ya tiene aquí algo de comida. No, de tomados, pues ayer no traje nada para preparar, pues, es que a veces estamos un poco tristes por cómo se porta mi mamá y, pues, no hay... ¿Tan tristes hoy? Sí, es, no digo que se repito, no, mejor eso no lo digo a él. No, eso no, véngase para acá otra vez. Oiga, no, pues mire, es importante que este día, pues, se la pasen bien. No sé, es que sí hace uno lo posible, oiga, pero a veces no se puede. No se puede. No, pues... Señora Rebeca, hay que echarle ganas a la vida, mire, por allá le dejamos el otro pollo. No, pues, le echamos ganas, pero es que no me ayudan los que están en la casa. Pues usted, que es la que manda, dígale, ¿dónde está Marín? Marín, no, estaba en la carretera. Por allá trabajando y ahorita lo vimos echándole tierra a los hoyos. Sí, sí, ahí andamos. Rebeca, ¿le mandamos...? No anda entrado en cojo, es para que me venga a recrear. Rebeca, aquí le manda también este sobrecito Elia Guille. Es un regalo que le manda a usted y a su familia, ¿sí? Sí, entonces, para que, pues, para que este día, mire, ya le trajimos los pollos, para que haga algo de comer, que coman, prepare un mole o algo. Acá anda la señora jugando, ¿sí? También yo le traigo, de parte de la voz de Jerez, un bote de pintura, para que se ponga a pintar su casa. Ese cuarto también lo recuperen. Pues sí, de todos modos lo vamos a recuperar. Sí. Ahí después viene para qué. No, y si voy a regresar, si voy a regresar, porque quiero que este muchacho que está aquí en mi derecha lo ponga a trabajar, se ponga a pintar. No, anda como en su parte. Y sale como la abuelita de Corajudo, también me va a echar. No, y también al Marín, mire, allá que deje un ratito la carretera, y se venga aquí a arreglar su cuarto. No, pues, sí dijo que me iba a ayudar, nomás. El problema es mi mamá, que ahorita como no estamos conviviendo, bueno, somos la pareja, pero por problemitas de mi mamá, pues, hace rato me dijo que me iba a ayudar. Sí. ¿Usted cree, mire? Es de ella, es de ella, que la quebra es de ella. Sí, mire, yo pienso que aquí justamente, bueno, la gente que no va a ver este video, sí, la mamá de Rebeca tiene algunos problemas, ¿verdad? Y bueno, hay que buscar apoyo para ella. Ahora, reparte el otro, ¿sí? Escúntelo. Hay que buscar apoyo para ella. No, sí, pues, como le digo, de Tomos, le agradezco mucho a la gente, de Tomos, pues, gracias, y que también se pasen una feliz Navidad. Una feliz Navidad. Un beso nuevo, y hay que echarle ganas. Esas peleadas, pero hay que echarle ganas, ¿sí? Cuídense mucho, y me voy allá, le dejamos el otro apoyo, ya son tres pollos, y su bote de pintura, y este regalito que le mandan en este sobre. Ándale, Tomos, gracias, tío. Que Dios les dé más. Por ahí ve que nosotros ya nos vamos, pero se me olvidaba, mire, también le traje aquella piñata que está allá en el fondo, porque ahorita está todo regado. Sí, pues. Quiero que esta noche, tarde, pues, también, que ver la piñata con sus muchachas y muchachos aquí, en esta casa. Y que traten de pasársela bien. Nomás porque no están ahorita, sino ahorita para que nos sacaran video. Ándale. Sí, pues. Pues se toman un video y me lo mandan. Ah, pues, a ver la lluvia es que... Ándale, pues. Sí, de todo momento le mandamos la evidencia que te lo hicimos. Elvia, Guille, pues aquí está su encargo. Que pasen feliz Navidad, Rebeca. Ándale, igualmente. Y échale ganas a pesar de todo. Pues sí. Pase buenas tardes, ¿eh? Adiós. Adiós. Buenas tardes. Adiós. 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 Adiós.